Y hola que tal amigos falgueros favoritos como se encuentran? Les saluda su amigo Lollipop009 Déjate caer como un Fall Guys Aquí te traigo nuevas noticias de que ya está confirmada la nueva colaboración de Sonic con Fall Guys En la cual estarán viendo lo que son nuevos bundles y nuevas skins a la tienda para que tu las puedas conseguir Así que prepara tus aluviones para poder comprar estas skins de colaboración que están super geniales Podemos verificar que va a regresar la skin de Sonic y la de Knuckles a la tienda Y tendremos una nueva skin dorada de Super Sonic y un gesto Y también tendremos una skin de Tails y una skin de Doctor Egg en la tienda Como puedes ver por acá van a venir lo que son nuevos bundles de Sonic en la colaboración con Fall Guys También tendremos un evento en el cual la mayoría de las misiones en partidas de carrera Y también en partidas en Leyendas del Aro Como pueden verificar por acá vamos a tener un mapa temático que se llama Sonic Valley En colaboración con Fall Guys en el juego para poder jugar este evento Y poder conseguir el premio de los zapatos de Sonic totalmente gratis Recuerda que si tu vas a realizar la compra de estos bundles en la tienda de Epic Games Puedes utilizar mi código de creador código Lollipop009 Con eso me estarías apoyando bastante Espero que te haya gustado este video y que estés emocionado tal como yo De esta nueva colaboración y de estas nuevas skins Que vienen próximamente este 11 de Agosto a la tienda de Fall Guys Se despide de ustedes su amigo Lollipop009 Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.